Bueno, pues hola a todos chicos, soy Bond, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de StarCraft 2. Esta vez es un vídeo muy diferente que muchos me habéis pedido chicos y que espero daros información como para ayudaros en vuestros inicios con el StarCraft 2, ¿vale? Digamos, no sé si llamarlo tutorial, supongo que pondré tutorial en el título del vídeo, porque os voy a enseñar varias cosas. Pero más que nada son algunos truquillos o consejos que a mí me han servido desde hace mucho tiempo y me facilitan la vida a la hora de jugar, ¿vale? Y vamos a empezar, no vamos a empezar jugando, vamos a empezar en el menú, ¿vale? En opciones, nos vamos aquí a opciones, ratón y teclado. Mirad chicos, esto es de verdad una de las cosas más importantes y que me hizo dar un salto, un gran salto de calidad en el juego, ¿vale? Y es el desplazamiento. Velocidad de desplazamiento de ratón, velocidad de desplazamiento de teclado y velocidad de arrastre. Vale, esto es fundamental que lo tengáis lo más alto posible, ¿vale? Al principio cuando lo uséis y lo pongáis muy alto y lo uséis, vais a notar como que estáis muy mal, ¿vale? Vais a notar como que os va demasiado rápido como para poder controlar el juego. Pero realmente, aparte del tiempo de adaptación, que será de días jugando, cuando lo conseguís dominar vais a tener una rapidez de hacer las cosas que os va a, en fin, que os va a hacer subir en liga ya solamente por este simple hecho de cambiar esto, ¿vale? Esto. Yo tengo 86, 87 y 100. Realmente la velocidad de desplazamiento de teclado ya nunca la utilizo, ¿vale? Se refiere, voy a enseñaroslo aquí, se refiere a, a ver, a esta parte de aquí, ¿vale? A ver, a esta parte de aquí, ¿vale? Las tres... Esto es, puedes mover la cámara. Pues con esto, puesto lo que significa que si vas a la derecha y tienes puesta la velocidad de arrastre a 100, pues va a ir súper rápido hacia la derecha, ¿vale? Entonces, lo más alto posible, tratar de intentar poneros lo más alto posible y a ver qué tal se os da, ¿vale, chicos? Vale, y ahora nos vamos a juego, a la pestaña de juego, ¿vale, chicos? Aquí hay unas cuantas cosas importantes que ya no sé si están por defecto puestas, depende del nivel de actualización que tengáis y todo este rollo. Yo no sé si lo habrán puesto ya antes o no, ¿vale? Entonces os voy a explicar un poco. Mirad, esto de mostrar cuadrícula es también muy importante. A ver, cuando ya lleváis mucha experiencia con el juego, ya no hace falta, ya no hace tanta falta. Pero al principio, te muestra muy bien para saber los huecos que hay entre edificios, los huecos que vas a dejar entre un pilón o un depósito de suministros y la barraca. Y con la cuadrícula te haces una idea mucho mejor de cómo colocar los edificios, sobre todo en los pollos de botella. Que eso al final es clave y un mal cuello de botella, mal colocado, ya sabéis lo que significa. Unos cerlín, unos perritos que pasan y te destruyen todo. Entonces yo lo tengo puesto porque ayuda y os lo aconsejo, ¿vale? Eso todo si estáis empezando. Vale, luego aquí había otra cosa. ¿Vuestro indicador no? Permitir, vale, permitir. Esto es brutalmente necesario y es que yo flipo que el juego no te lo tenga puesto por defecto. Por defecto, porque a lo mejor ahora ya os digo, a lo mejor ahora sí que por defecto está marcado, pero cuando yo lo puse, lo tuve que poner porque no estaba marcado. Vale, esto es simplemente que cuando vais a escautear, por ejemplo, vais a escautear a un enemigo y tiene un edificio en obras, no sabéis qué edificio es. Entonces, cliqueáis para ver qué está construyendo. Cliqueáis en el edificio del enemigo para ver qué está construyendo. Bueno, pues no se puede cliquear si no seleccionas esto. Si no tienes esto activado, esta opción activada, no se pueden seleccionar las unidades enemigas. Y eso es horrible, ¿vale? Horrible, así que sobre todo al principio. Al principio tenéis que saber todo. Cuanta más información, luego cuando lleváis muchísima experiencia, en cuanto veáis un edificio puesto, ya vais a saber cuál es. No hace falta ni que se construya. Pero al principio, vamos, ya os digo que tenéis que tener esto seleccionado porque os ayuda un montonazo. Vale, yo creo que de esta parte, creo que está todo. Así, bueno, mostrar barras de vida de unidad, esto tenéis que dejarlo en siempre, ¿vale? Porque es información que vais a tener sin tener que cliquear, sin saber perfectamente cuánta vida de cada unidad para poder focusearla, ¿vale, chicos? Y mostrar barras de vida de color del equipo, bueno, eso si jugáis por equipos también. Y al principio, esto también lo tengo puesto en siempre, porque a mí particularmente me viene muy bien. Y, bueno, así tenéis, esta es la idea o lo que yo tengo del tema de opción. Vale, chicos, vamos a seguir con ahora ya enfrascados directamente en lo que es una partida, ¿vale? Bueno, el Starcraft 2, he puesto una ya muy fácil, así que en principio no vamos a tener ningún problema. Vale, el Starcraft 2 se basa básicamente en dos cosas, la macrogestión y microgestión. Voy a explicar. Lo más importante para empezar a jugar y para empezar a aprender a jugar es tener una gestión muy óptima de los recursos, o sea, de esto que hay aquí, ¿vale? Vale, tenéis que intentar, tenéis que tratar de tener vuestro mineral y vuestro gas siempre, siempre a cero, ¿vale? Siempre que lo tengáis a cero, estáis jugando bien. Y va a dar un poco igual cómo manejáis las unidades. Yo os garantizo, chicos, mira lo que voy a decir. Yo os garantizo que una buena gestión de economía, sin saber manejar el ejército, os lleva a oro. Simplemente con mover bien la economía, hombre, tenéis que saber poner las unidades en atacar, ¿vale? Pero bueno, eso también os lo voy a explicar ahora después. Vale, entonces, voy a hacer cosas para que no, por si acaso a ver si me va a matar el ordenador en fácil. Bueno, chicos, vale, entonces, ya hemos dicho que el mineral y el gas tienen que estar siempre a cero, ¿vale? Eso es el primer punto básico. Vale, la macroeconomía, o sea, la gestión de nuestros recursos, nuestro supli, o sea, nuestros depósitos de suministros, nuestros superamos o nuestros pilones, depende de la raza, y la construcción de la base, o sea, la bill order, o sea, la orden de construcción en castellano, tiene que ser totalmente optimizada. Y para eso hay que tener un poco de estudio de qué vamos a hacer. O sea, aquí hay que intentar lo máximo posible minimizar el tema de la improvisación. Y, a ver, tampoco quiero que os agobiéis, tenéis que jugar y pasároslo bien, ¿vale? Pero tenéis que intentar ser concienzudos y tener una estructura en la cabeza, en cuando empiece la partida, una estructura de qué voy a hacer, y tener unos conceptos básicos asociados. Ejemplo, tenéis que tener un pilón rápidamente puesto antes de que sepáis que vayáis a estar en supli-block. Supli-block es cuando tenéis aquí las mismas unidades que depósitos o pilones, ¿no? Y entonces tenéis que intentar adelantaros a esto. Voy a hacer un oráculo, va, mientras tanto. Y vamos a hacer la nodriza para defendernos, y un stalker que nos va a hacer falta ahora para lo que os quiero enseñar. Bueno, como veis, ya nos sobra muchísimo mineral. Vamos a hacer bases, por aquí. Vale. Vale. Y en este vídeo también os explicaré un poco el tema de los atajos. Tampoco quiero, a lo mejor hago un par de vídeos, porque no quiero que se me hagan excesivamente largos, ¿vale, chicos? Y entonces, bueno, pues el tema de la gestión de la base. Vosotros tenéis que intentar tener tantos pilones, o sea, nunca pasarse de pilones. No puedes gastar todos tus recursos nada más empezar solamente en pilones para no quedarte, para quedarte con una reserva aquí de pilones durante mucho tiempo, no acordarte. Tienes que ir a la vez que vas haciendo tropa, ¿vale? Y tenéis que mirar para cada raza qué es lo óptimo, me refiero. Por ejemplo, hay estrategias que están muy estandarizadas, como, por ejemplo, un terrán. Un terrán hace muy fácil dos barracas y se expande, y hace una base y se expande aquí abajo, por ejemplo, ¿vale? Voy a poner aquí el stalker, vamos a hacer la nodriza y vamos a hacer algún acceso más, venga. Vale. Seguimos haciendo curros. Vale. Otro concepto básico, 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 que os recomiendo. Vale, mira, si conseguís, si vosotros conseguís, que esto que os voy a decir ahora, cumplirlo, habréis dado un salto ya, vamos, increíble. Vale. Y consiste en simplemente no dejar nunca de hacer trabajadores, ¿vale? O sea, en vuestros nexos, o en vuestro centro de mandos, o en vuestros criaderos, si conseguís estar haciendo curros con regularidad, estáis ganando media partida ya, ¿vale? Sobre todo en ligas bajas. Sobre todo en ligas bajas. Estáis consiguiendo ganar media partida. Jamás, hombre, llega un momento, no podéis tener 100 curros. Tenéis que tener 65. Hacedos una idea. 65 mínimo. 60, 65 curros trabajadores. Vale. Eso significa que no tenéis que dejar nunca jamás de hacer trabajadores. Sobre todo los Terran y los Protos. Los C tienen otra microgestión dentro de su propia macroeconomía, que es el tema de las larvas, cómo funcionan y todo este rollo, ¿vale? Pero igualmente tienen que tener mucho más curros incluso que nosotros, porque las otras razas, porque sus trabajadores se convierten en edificios y los pierdes. O sea, que tenéis que hacer aún más trabajadores. Así que, bueno, este consejo que os digo es... No sé si imagináis lo importante que es, ¿eh? Recuerda, estar siempre haciendo trabajadores. Vale. Ahora, porque hay muchas cosas sobre las que podemos enfatizar y seguir resolviendo dudillas, ¿no? Pero bueno, esto más que nada, lo que voy a hacer en este vídeo, y ya lo tenía pensado, es que cada uno de vosotros que me escriba, preguntarme dudas, ¿vale? En la caja de comentarios de este vídeo, preguntarme muchas cosas. Quiero que me preguntéis todas vuestras dudas, preguntadmelas, porque haré más vídeos, tutoriales de StarCraft 2. Pero quiero hacer vídeos tutoriales enfocados a vuestras dudas. Entonces, vosotros pregúntame cualquier tipo de duda, y yo voy a hacer, cuando recopile unas cuantas, hacer un vídeo explicándolas todas, ¿vale? Chicos, igualmente voy a explicaros otra cosa más, o un par de cosas más, que es con el tema del ataque. Mira, nos vamos a ir a atacar, ¿vale? Bueno, sabemos que el rival está aquí, porque al principio de cada partida, te aparece un icono rojo donde pueda aparecer el enemigo, ¿vale? Entonces sabemos que está ahí. Vamos a ir para allá, ¿vale? Y os tengo que explicar una serie de cosas muy importantes, que tenéis que tener en cuenta siempre, ¿vale? Mirad, ahora mismo, estamos aquí, ¿vale? Ahora mismo yo estoy manejando estos stalkers, porque no tiene vida este stalker, tío. Bueno, vamos a matar al señor este que nos ataca. H, ¡pum! ¡Muere! ¡Muere! Vale, lo que os digo, estos stalkers yo los estoy moviendo con el botón derecho, ¿vale? Si movemos los stalkers con el botón derecho, significa que cuando veamos a un enemigo, los stalkers van a pasar automáticamente de esos. Mira, me van a estar disparando, y si yo voy con el botón derecho, mis stalkers no hacen nada. O sea, solo reciben palos, reciben daño, y no luchan. Vale, un concepto básico, 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 que os va a sacar de bronce. Los que empiecen a jugar van a aprender esto y ya van a salir de bronce. Y los que no lo estén utilizando bien, pobre de ellos, en oro, plata y todo este rollo. Yo os voy a explicar, es el botón A de atacar, este de aquí, que es la tecla rápida, el atajo es la A. Se selecciona y aparece un simbolito rojo. Y tenéis que pulsar en la tierra, ¿no? Digamos, en el espacio donde queréis ir. Vale, yo os aconsejo que siempre que mováis las tropas, las mováis, sobre todo a principio en ligas bajas, siempre que mováis las tropas, nunca utilicéis el botón derecho. De hecho, utilizar la A y botón izquierdo del ratón. A y botón izquierdo del ratón. Y os voy a explicar por qué. Mirad, si yo voy andando por el mapa y le quiero dar, quiero venir aquí, ¿vale? Imaginaros que quiero venir aquí. Los stalkers sin que yo haga nada, los stalkers solos, en cuanto vean a un enemigo se van a poner solos a disparar, ¿vale? Sin embargo, si yo hago un botón derecho para venir y estoy haciendo cosas en base, me despisto, no sé qué, no sé qué está pasando, pues los stalkers están muriendo sin atacar. ¿Os hacéis cuenta? Han muerto sin ni siquiera disparar. Por eso el botón derecho es demasiado importante que no lo utilicéis casi nunca, tíos. O sea, tenéis que utilizar el botón derecho para hacer el llamado passing. Por ejemplo, si hay aquí un checkpoint del enemigo, o sea, una barricada, un centro donde están sus unidades, y a ti lo que te interesa es hacer un passing de aquí hasta aquí para entrar, a lo mejor por el camino pierdes unidades, pero a ti te interesa venir aquí y posicionarte aquí por alguna razón, no sé, la que sea. En ese caso sí que utilicéis el botón derecho, ¿por qué? Porque mira, venimos para acá y, hostia, queremos hacer un passing, ¿vale? Entonces, venimos aquí, sobre todo si nos vamos aquí, entonces ya desde aquí arriba, pues digamos que tenemos más, pues no sé, algo que queramos destruir en concreto, ¿vale chicos? No lo sé, ¿qué sería? Cada uno, pues eso ya lo vería. Entonces, para eso sirve el botón derecho, o para, por ejemplo, para ir con el curro, yo con los curros, cuando los mando a scautear, hay que ir siempre con el botón derecho, porque si le dais a la A, se va a poner a disparar, se va a poner a atacar a cualquier cosa que vea que no sea amiga. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo con el curro que scautea, ¿vale? Vale, eso, recordad chicos, de verdad, que esto es importantísimo, el comando A de atacar, fundamental, utilizarlo bien. Vale, vamos a seguir con lo siguiente, que es el comando patrullar. Vamos a imaginarnos, es que ahora como hay enemigos aquí, no lo voy a hacer aquí. Vamos a imaginarnos, a ver, vamos a venir aquí a una beta de minerales. Bueno, vamos a hacer algunas cosillas por aquí. Vale, esto lo guardeamos, lo hacemos esto, y hacemos esto. Vale, vamos a imaginar que el enemigo estuviera aquí, ¿no? Entonces nosotros venimos de nuestra base, venimos de nuestra base y queremos scautear. Vale, nosotros para no tener que estar tan pendiente de mover el trabajador y poder seguir haciendo cosas en base, yo lo que hago es utilizar el comando patrullar, este, que es la P. Si tú le das a la P y le das aquí, se mueve, y vais a ver que el trabajador se mueve todo el rato en una dirección continua, ¿vale? Digamos, continua. Pero tú dices, joder, pero es que este movimiento es un poco limitado. Vale, entonces es cuando viene la tecla, otra tecla básica que junto a la A de atacar es fundamental en vuestra vida en el Startup 2, chicos. Y se llama la tecla Shift. La tecla Shift es, ya todo el mundo conoce lo que es la tecla Shift. Si la tenéis apretada, podéis ordenar a una unidad o a varias unidades a la vez, hacer varias cosas. Por ejemplo, esta sonda. Vamos a defendernos porque el tonto este nos va a matar. Bueno, va a morir solamente con los pirones, va a morir. El cachondo. Hola, hasta luego, chaval. Vale. La tecla Shift. Si le decimos que venga aquí, si nosotros queremos que este peón, este trabajador, venga aquí, y luego queremos que venga aquí, por lo que sea, porque queremos ver primero esta zona y luego esta. Lo que hacemos es utilizar el Shift. Hacemos aquí Shift y luego aquí, manteniéndolo pulsado, ¿vale? Manteniéndolo pulsado, podemos hacer muchas órdenes, ¿veis? Si lo tenemos pulsado, botón derecho, pulsado, botón derecho, estamos haciendo que el peón, la sonda, vaya sola, sin que nosotros le digamos nada y cobre su recorrido. Entonces, con la P de patrullar se puede hacer exactamente lo mismo. Le dais a la P, apretáis el Shift y os ponéis a scoutear alrededor de la base del enemigo, por donde pensáis que puede esconder edificios clave. Entonces, esta sonda, que normalmente está en el Control 1, que yo os explicaré el tema de controles también, va a estar siempre scouteando y aunque vosotros estéis en base, fijaros aquí en el minimapa que la sonda va a estar siempre moviéndose en patrullar. Porque es la opción que le hemos dado patrullar. Por cierto, vamos a expandir, tenemos 9.000 de minera, pues se nota que estamos jugando contra una guía demasiado sencilla, para ser cierto. Bueno, vamos a mover, vamos a mejorar el Blink, que me gusta más. Además, os quiero explicar una cosa del Blink para los Protos, que es muy importante también, chicos, y que no quiero que la dejéis pasar por nosotros. Vamos a mejorar el Blink y a ver si da tiempo, a dar tiempo fijo. Vale, chicos, entonces, el Shift es muy importante. Con las unidades, con todas las unidades escogidas, por ejemplo, este grupo de Stalker, podéis hacer así y los Stalker van a hacer su recorrido. Van a hacer el recorrido, el mismo recorrido, lo van a hacer sin yo hacer nada, chicos. Yo no estoy haciendo nada, simplemente les dije que hicieran eso. Podéis poner a un Stalker en patrullar para que cubra una zona en concreto, con el Shift, hacéis que vaya aquí, aquí, aquí y aquí. Y está haciendo ese recorrido y lo va a hacer siempre, ¿vale? Entonces, esto es imposible, esto es muy importante. Vale, el Comando Atacar. Hay una prioridad dentro del Stalker 2, y es que es un poco lamentable, pero hay que decirlo claramente. El Stalker 2 llega un momento cuando ya tienes controlado tu base y tu economía, y llega la hora de la batalla, tenéis que ser más listos que el rival, cosa que a mí me falta muchas veces en mis vídeos, porque eso te lo da, sobre todo, jugar y entrenar un poco, y es la gestión del ejército. Vale, un cuello de botella en este juego es criminal. Si te pillan así y el enemigo está aquí arriba, estás muerto, estás muerto. O sea, estás perdiendo una ventaja táctica importantísima. No puedes dar lugar a que esto ocurra, ¿vale? No puedes dar lugar a que esto ocurra. Entonces, a no ser que tu superioridad numérica sea increíblemente abrumadora. En este caso, ¿qué haríamos? Pues mira, lo primero que haríamos es, desde fuera, rompemos estas piedras, ¿vale? Y ya haríamos que este ángulo fuera mayor, por ejemplo. Y si no puedes atacar por lo que sea, pues no atacas, no pasa nada por no atacar. En este juego hay que intentar no perder unidades tontamente. O sea, quien pierda unidades, quien pierda más recursos, o sea, perder unidades es perder recursos, pierde la partida. Entonces, vale. Otra cosa fundamental, básica, es que cuando atacáis, cuando atacáis a las unidades, tenéis que intentar priorizar, atacar y focusear a la unidad más dañada. Vale, o sea, una vez que atacáis a la A, cada stalker va a atacar a un enemigo. Pero una vez que vosotros estéis dentro de la batalla, enfrascados en la batalla, tenéis que, si con un grupito de stalker atacar a uno que esté súper débil. O, ¿sabéis? Y esto siempre se hace con... Nunca lo hagáis con el botón derecho, porque se puede hacer con el botón derecho. Si vosotros pincháis en un enemigo con el botón derecho, todos los stalkers van a ir a por ese... Pero habituaros a hacerlo con la A, ¿vale, chicos? ¿Veis? Así con la A. ¿Veis así? Por ejemplo, quiero matar al marauder a la A. ¡Pum! ¿Vale? Vale. Ahora os voy a enseñar una cosilla que es curiosa y es posible... Vamos a... Necesitamos a la nodriz. Esto va para mis amigos los protos, sobre todo los protos que empiezan, para que vean la importancia. ¿Vale? Esto es el blink. R blink. Lo he hecho para atrás, la unidad más tocada, para que se ponga detrás y se ponga una nueva. ¿Vale? Yo os estoy enseñando un poco en general, ¿vale? Cosilla, movimientos básicos. Vale. Bueno, aquí tenemos la nodriza que nos está dando visión de una zona superior en el mapa. De una zona superior en el mapa, ¿vale, chicos? Y los stalkers sin visión, sin visión, no pueden hacer blink aquí. Yo no puedo hacer blink aquí, ¿veis? No puedo, porque no tengo visión. Pero con visión podemos hacer blink a una zona superior. Muchas veces no podemos hacer blink porque, por ejemplo, si decimos así, blink aquí, los stalkers se estorban entre sí y no entran todos. Voy a hacer más para que veáis la historia esta que digo. Bueno, vamos a hacer esto, esto y vamos a recoger aquí. Bueno, si hacemos así, se nos han quedado tres fuera. ¿Os dais cuenta, no? Y no queremos que se nos queden tres fuera. Queremos siempre hacer el blink más perfecto posible porque cuantas más unidades logremos colar, mejor. Y yo lo que voy a hacer es explicaros cómo funciona el blink de una manera mágica. Y que hace que todos los stalkers vayan perfectos. Os voy a explicar y lo voy a explicar ahora mismo. Mirad, vosotros pincháis, estáis aquí, ¿vale? Y queréis ir aquí con todos los stalkers. Pincháis botón derecho cerca de aquí. Aplietáis Shift, R, botón izquierdo y derecho. Si queréis, si queréis, si no lo comprendéis, es que es difícil de comprender. Pero lo acabo de hacer en el vídeo, o sea que lo podéis pausar y verlo todo el rato. Pero es así, es que es así de sencillo. Es así de sencillo. O sea, nosotros con el Seed, por ejemplo, que vengan aquí, que vengan aquí. La R, porque es traslación, el blink, R aquí, botón izquierdo y derecho. En donde quieras, como si luego queréis ir ahí o ahí. Y siempre con el Shift pulsado. Vale, chicos, este movimiento es clave. Ya no se utilizan tanto los stalkers como antes. Antes se utilizaban muchísimo más. A todo esto, mira, nuestras ondas siguen patrullando, ¿veis? No se acaba nunca de patrullar hasta que no te la maten. Pues lo dicho, los stalkers antes se utilizaban mucho más. Y entonces esto era mucho más útil. Porque podías hacer un blink a una elevación, era más común. Pero bueno, yo igualmente quería traeroslo aquí. Vale, llevamos 25 minutos de vídeo. O un poquito menos, porque voy a hacer cortes y tal. Pero hay muchísimas más cosas que poder explicaros. De verdad, muchísimas más cosas. Pero básicamente es lo que os he dicho. Yo prefiero que cada uno de vosotros me vayáis preguntando cualquier tipo de duda. Y yo os voy a saber responder a todas las dudas. O sea, no os preocupéis por eso, porque os voy a saber responder a todas las dudas. Hay cosas básicas que no es de aprender porque alguien te las diga, sino más bien de jugar y ir probando cosas. Yo os digo, el tema de las opciones me parece lo más útil que os he dicho. El tema de la A me parece fundamental. Yo he tenido alumnos en el Starcraft y es que es un cambio brutal. El Shift y la A y las opciones. Eso es lo básico, más básico posible en este juego. Luego, recordad. Esto siempre a cero. Mineral y gas siempre a cero. Un vistazo aquí. Y nada, chicos. De momento vamos a dejarlo así. Vamos a hacer más videotutoriales. Voy a hacer porque es que se pueden explicar hasta el infinito cosas. Podemos hablar de muchas cosas en concreto. Y en fin. Pero bueno. De momento lo vamos a dejar aquí, chicos. Espero que os esté gustando mucho este vídeo. O que os haya gustado mucho este vídeo. Ya sabéis, dejadme en la caja de comentarios todas vuestras dudas. Dadle al like si os ha gustado. Apoyad el vídeo si os ha gustado. Y nada, chicos. Fuerza y honor. Fuerza y honor en Battle.net y en el Starcraft. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.